Bueno, después de estar allí en los Estados Unidos, naturalmente usted vive precisamente en Norteamérica. ¿Cómo se da para grabar sus primeras canciones? ¿Quién lo ayuda? ¿Cómo se proyecta precisamente en el mundo musical? Después de cierto tiempo de andar en las fiestas privadas, amenizando fiestas privadas, en los restaurantes, me invitan a un festival en donde participaba también el hijo del hermano, más bien dicho de Liliana Rodríguez, la actriz de telenovela, la hija del Puma. Por cierto, se llama Juan José Rodríguez, el Puma. Él pasó primero en su show y bueno, sí, obviamente toda la gente muy contenta con él y se baja él. Entro yo cantando, recuerdo Caminos de Michoacán, obviamente empieza la canción primero y entro corriendo al escenario y esa gente de verdad que se emocionó muchísimo. Y yo la verdad sorprendido, habían alrededor de, qué sé yo, unas dos mil personas y estaba supuestamente a cantar dos temas, pero fue tanto que les gustó que empezaron a pedir una, otra y otra y otra. Canté siete, ocho canciones por ahí y recuerdo que se baja este, el Puma Junior o el hijo del Puma y me dice, tu talento está de sobra mi hermano, ya tienes quien te grabe. Y él tiene una compañía de grabación, así que grabé un tema, el Rey es un cover, obviamente es del maestro José Alfredo Jiménez, uno de los, el Rey obviamente, uno de los grandes de México. Así que esa fue mi primera experiencia grabando ya más, ya en serio, que por cierto, por ahí está en YouTube del video. Fue así como, como, como empecé después de tantos años de venir cantando en, en, en fiestas privadas y, y diferentes lugares. Muy bien, Ángel, claro que sí. ¿Cuántas canciones ya tiene en su haber? ¿Cuántas ha logrado grabar? Y bueno, si tiene algún video ya rodando en la internet y cuál es la más exitosa o canciones que ya se proyecten con gran éxito. Gracias a Dios, ya, ya tenemos un disco completo grabado, se llama Quiero Todo Contigo. Y de hecho, el tema que está dando mucho de que hablar y sonando en todo Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, Argentina, todo Sudamérica. También, obviamente, Centroamérica, Estados Unidos, se llama Quiero Todo Contigo, el del maestro Valente Ponce. Tenemos un disco grabado con 10 canciones, son, son 7 inéditas y 3, 3 covers. Por cierto, viene uno de la tracalosa, se llama Fíjate que Sí. Así que, gracias a Dios, ya tenemos un disco en marcha, ya tenemos un disco para ofrecerle al público. Se pueden meter a las plataformas digitales y descargar cada uno de los temas. Ángel Alfaro, nuestro artista, en esta oportunidad aquí en el canal OZ Producciones. Gracias por seguirnos, por ver nuestros contenidos. No olvide suscribirse y darle el alerta de la campanita. Ángel Alfaro, nacido en El Salvador, en Centroamérica. Muy bien, ya qué escenarios ha logrado conquistar y con quién es alternado precisamente en Tarima. Claro que sí, la verdad que estoy muy agradecido con Papito Dios y con la gente que me ha invitado a festivales. He estado en varios festivales en diferentes estados, en Atlanta, en Omaha, Nebraska, en muchos lugares. Y uno de los escenarios muy bonitos que he logrado estar es en el Convention Center de Kentucky, ante 10 mil, 12 mil personas. De verdad que fue una experiencia muy bonita. También en el estado de acá, de donde vivo yo, 10, otras 10, 11 mil personas. Y por supuesto, habían artistas de habla, de inglés obviamente, en inglés, de música country. Habían más o menos unos 5 o 6 que se presentaron antes que a mí porque había obviamente de habla hispana también, pero también en inglés. Entonces, tuve esas dos ocasiones, cerré la noche, gracias a Dios. Y gustó muchísimo El Ángel de la Música Ranchera. Tengo entendido que al menos el escenario del estado de donde vivo es el primer artista que se presenta de habla hispana en ese lugar y con tantísima gente. Así que para mí es un orgullo, de verdad. Y espero tener, bueno, seguir cosechando éxitos de ese calibre y compartir con artistas de habla hispana, porque todavía no tengo la dicha de compartir con habla hispana solamente de habla inglés, obviamente. Maravilloso, Ángel. Claro que sí, por supuesto. En este 2021 que ya arrancó en tiempos difíciles para todo el mundo porque estamos viviendo una horrible pandemia que afecta a todo el globo terráqueo y su país no es la excepción, ni Norteamérica, ni mucho menos Colombia. ¿Qué prepara? Porque el mundo musical no se detiene. ¿En qué avanza? ¿En qué trabajo musical? ¿Cuáles son sus perspectivas precisamente para este año que ya arrancó? Sí, estamos ya trabajando para el segundo disco. He tenido la fortuna, he tenido la dicha, la bendición de encontrarme con uno de los compositores más grandes de México, el señor, el maestro Gerardo Valenzuela, a quien en vida le grabará a Jenny Rivera, a Lupíos Rivera, su hermano, Saúl el Jaguar, la banda Jerez de Zacateca. Muchas bandas en México le han grabado. Por cierto, creo que en estos momentos está trabajando con Alejandro Fernández, y Colombia, Chile, Centroamérica, El Salvador, obviamente México, todo el mundo grabando sus temas. Y tuve la suerte de que me diera unos temas y pudiera yo escoger los que a mí más me gustaran. Bendecido con Dios por su amistad. Y bueno, ya tenemos, gracias a Dios, la selección de temas. Y en este año 2021, tenemos un disco completo del maestro Valenzuela, nominado a Viña del Mar como compositor. Imagínense lo que viene. Entonces, esperamos por ahí en marzo, abril, sacar el primer tema. Vamos a ir de a poquito, pero son unos temas bellísimos. Si este disco anterior les ha gustado, imagínense el que viene a continuación para el 2021. Pues le deseamos muchos éxitos, Ángel. Por supuesto, con estos nuevos proyectos para este año 2021. Y bueno, hablando precisamente de la internet y de todo esto que ya se riega por todo el mundo, porque usted habla hoy aquí en América, y al instante le están viendo, le están escuchando, lo están observando, le están analizando su música, sus videos y naturalmente escuchando su música en otras partes del mundo. Sus redes en internet, ¿cómo son? ¿Cómo lo pueden ubicar? Por supuesto, claro, claro que sí. Me encuentran en Facebook como Ángel Alfaro, también en mi página oficial de Facebook, El Ángel de la Música Ranchera, el canal de YouTube, El Ángel de la Música Ranchera, en Twitter, en Instagram, y también en las plataformas digitales, recuerden, muy importante, también como El Ángel de la Música Ranchera, en cualquier plataforma digital, El Ángel de la Música Ranchera, y ahí les aparecen los diferentes temas que estamos promocionando, como Quiero Todo Contigo, Mujer Bonita, Finges Demencia, y muchísimas más que están ahí, para que ustedes puedan disfrutarlas. Pues Ángel, muchas gracias por estar con nosotros en el canal OZ Producciones, el canal que entrevista a los talentos latinos. Muy amable por estar precisamente con nosotros, a través de la internet, a través de OZ Producciones, para que el mundo se entere, para que Latinoamérica, allí mismo en su país, en El Salvador, se enteren un poco más de la vida artística, de la vida musical, un poco de la vida personal de Ángel Alfaro, el ángel de la música ranchera. Gracias por estar con nosotros, le deseamos muchos éxitos, y bueno, por Colombia, bienvenido cuando pase todo esto, por aquí le esperamos con todo el cariño. No, al contrario, el agradecido soy yo, con OZ Producciones, señor Otoniel, muchas gracias por la oportunidad que me da de saludar a su bonito público, y decirles que la pasen muy bonito, que la pasen llenos de amor, de mucha paz, y de mucha prosperidad, y de muchas bendiciones en este 2021. Un agradecimiento, señor Otoniel, para usted, y también para la promotora de artista, María del Carmen. Desde los Estados Unidos, le saluda, el ángel de la música ranchera. Nos vemos en este 2021 allá en Colombia, y toda Sudamérica. Es Ángel Alfaro, cantante de música ranchera, de música popular. Está allí en Norteamérica, triunfando, llevando a todos los estadounidenses, y al mundo entero, a través de la internet, su música, su maravillosa voz. Gracias por estar con nosotros, muy amable, le deseamos todos los éxitos, a usted, y a toda su familia. También saludamos de manera muy especial, a su jefe de prensa, aquí en Colombia, a María del Carmen. Gracias María del Carmen, por haber hecho la recomendación, para con el canal OZ Producciones, y tenerlo en cuenta, para esta entrevista. Ángel Alfaro, ha estado en el canal OZ Producciones, para todos ustedes. No olvide suscribirse, al canal OZ Producciones, y naturalmente darle la alerta, de la campanita, para futuros estrenos, en nuestro canal. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias!